Ya nos vamos, mijo. Bueno, tú viste, vinimos con el Ministro del Medio Ambiente, con el Ministro de Obras Públicas a supervisar los trabajos que se están haciendo allá en Valle Nuevo. Nosotros como Ejército sabemos que tenemos una cuota en Valle Nuevo de seguridad en la zona y vinimos a ver los campamentos que tenemos allá, a ver cómo podemos mejorarlos. Por último, eso de las cámaras que se han instalado en la frontera, ¿usted cree que sea efectivo? Claro que sí, mijo. Tú sabes que mientras mayores controles, mayores supervisión ponemos en la zona fronteriza, da mejores resultados. Durante este año hemos tenido muy buenos resultados y tenemos un plan piloto que es el que estamos llevando a cabo ahora con 150 cámaras, pero en la segunda fase vamos a poner 248 cámaras más en lo que es toda la línea fronteriza.